A eso de las dos de la madrugada de este miércoles, César Reyes, miembro de la Junta Electoral Departamental de San Salvador y director de Juventud del Partido Arena, fue arrestado por agentes policiales por supuestas expresiones de violencia contra la mujer. El acusado expresó que la captura es una arbitrariedad del partido Nuevas Ideas. Allanando un inmueble perteneciente al Tribunal Supremo Electoral, yendo en contra de todo lo establecido en la ley, yo como director de la Junta de Vigilancia Electoral, he sido testigo también con otros directores de la Junta de Vigilancia Electoral, que son miembros del partido Nueva. Y esto es una arbitrariedad grande de la cual este gobierno está haciendo de esta situación, una dictadura. Pase, 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 pase. ...de la Junta de Vigilancia Electoral, señores. Toda la institución se presta a arbitrariedades, señores. Seamos serios. Una vez más, la dictadura, yendo en contra de la libertad de todos los amores. ...de la Junta de Vigilancia Electoral, señores. El delegado de la Junta Electoral Departamental expresó que la PNC allanó ilegalmente las instalaciones de esa junta a tempranas horas de la mañana. Este día me he dado cuenta de la represión que tiene este gobierno dictador en contra de cualquiera que sea una oposición. Esta noche, aquí en la Junta Electoral Departamental de San Salvador, durante más de cinco horas hemos pasado privados de libertad por parte de las turpas violentas del gobierno y del partido de Nuevas Ideas. En este momento, la policía ilegalmente ha hecho un allanamiento a esta Junta Electoral Departamental, disponiendo quién entra y quién sale, atentando en contra de la libertad de cada uno de los miembros de las juntas electorales departamentales que hoy se encuentran acá. Por su parte, el abogado defensor de César Reyes lanzó fuertes críticas a la Policía Nacional Civil y les criticó el hecho de no dejarlo pasar a la delegación del 9-11, lugar donde tienen detenido al miembro de la Junta Electoral Departamental. Para darle sus alimentos y para ver cómo ha sido el traslado, porque ha insistido bastante arbitrariedad desde el momento de su detención hasta el traslado. En el momento de la detención no se le leyeron los derechos, primero. Segundo, no se le nombró en el momento de la detención el abogado. Tercero, en el momento del traslado lo llevaron a Monserrat, lo anduvieron desfilando por todo San Salvador. Al final, este era el destino en el que iba a venir. Lo regresaron, la familia andaba preocupada, preguntando dónde estaba el detenido y no se le podía dar una respuesta. Esto ya es una causal para aplicar el artículo 83 con toda propiedad, como es el Aveo Scorpio. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, escribió, y en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no faltará quien salga a defenderlo. Miembros de Nuevas Ideas se han manifestado ante el Tribunal Supremo Electoral para exigir las credenciales de los candidatos que participarán en los comicios del próximo año. El tribunal tiene hasta el 3 de diciembre para aceptar, rechazar u observar todas las inscripciones de los 10 partidos políticos que compiten en estas elecciones. Informo para ITV Noticias, Sofía Mazariego.